Hola y buenas tardes estudiantes bilingües. Hoy para nuestra lectura en voz alta vamos a leer un libro que se llama La Oruga Muy Impaciente. Y esta historia fue escrita y dibujada por Ross Burrock. Así que vamos a leer esta historia de La Oruga Muy Impaciente. Y empezamos en esta página donde dice, oigan, ¿qué están haciendo? Vamos a metamorfesearnos, dice La Oruga. ¿A metar for qué? A transformarnos en mariposas. Claro, claro, ya lo sabía. ¿Qué? ¿Quieren decir que yo puedo convertirme en mariposa? ¿Con alas, de verdad? Sí, sí, sí. Espérenme, dice La Oruga. ¿Y ahora qué? Fabrica tu crisalida. Mi crisalida, claro, claro. Ya lo sabía. ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Fue un giro o más bien una pirueta. ¿Ya soy una mariposa? Uf. ¿Y ahora qué? Sé paciente y deja que la naturaleza haga su trabajo. Paciente, claro, claro, ya lo tengo. ¿Ya soy una mariposa? ¿Y ahora? ¿Ya? Y dice, no, no, no. Sé paciente. Tengo una pregunta. Todavía no. No, siquiera sabes lo que iba a preguntar. Está bien, pregunta. ¿Cómo te va? Y de paso, ¿ya soy una mariposa? No, sé paciente, dice La Oruga. Silencio. Bueno, estamos tratando de metamorfesearnos. Está bien, está bien. Obviamente, yo lo sé, pero ¿sabes cuánto tiempo demora esto? Dos semanas. Claro, claro, dos semanas. Dos semanas. Ay, ¿qué voy a hacer aquí durante dos semanas? No puedo leer un cómic o algo así. Y si necesito ir al baño. ¿Alguien quiere jugar? Y si quiero merendar. Hola, dos pizzas, por favor. Mi dirección, una crisalida. Clic. Hola, hola. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Todavía es el primer día. Esto se está demorando. Ya basta. Creo que he metamorfeseado lo suficiente. Atención, mundo. Deléitense con la visión de esta hermosa mariposa. ¿Cómo luzco? ¿Transformada? Es hora de abrir las alas y de volar. Espera. Aletea, aletea. ¿Dónde están mis alas? Plaf. Hora de intentar otra cosa. Bien. ¿A quién voy a engañar? No puedo ser paciente. Inténtalo. Inténtalo. Tú puedes. No puedo. No puedo. Tú eres la pequeña oruga que pudo. Soy la pequeña oruga que no pudo. Tú puedes. No puedo. Tú puedes. No puedo. Tú puedes. No puedo. No. Puedes. No. Puedo ser paciente. Todo está en la mente. Sé una con la crisalida. Lo estoy logrando. Sé paciente. Sé paciente. Inhala y exhala. Mira. Ya es día número seis. Aquí tenemos día número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos semanas más tarde. Lo logré. Soy una mariposa. Salió la mariposa. Sabes, me siento transformada. A partir de ahora voy a ser mucho más paciente. Eso es genial. Oigan, ¿a dónde van? Estamos migrando. Migrando, claro, claro. Espérenme. Ya estamos llegando. Y ese fue el final de nuestra historia que se llama La Oruga Muy Paciente. Como siempre, si les gustó, denme ese dedo para arriba y estaremos listos para nuestra historia el día de mañana. Hasta luego.